Música Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clamencia Odio, quiero más que indiferencia Porque rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clamencia Odio, quiero más que indiferencia Porque rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más, yo humilde, tu orgullosa O vale más, tú débil hermosura O vale más, tú débil hermosura Piensa que en el fondo de la posa Llevaremos la misma vestida Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido O vale más, tú débil hermosura